Ocean News, infórmate del mar. ¿Cómo se cortejan sexualmente los tiburones nodriza o gata en la Reserva Cabo Blanco, Costa Rica? Por Gerardo Palacios. Cuando ves 30 tiburones al mismo tiempo, inmóveles en el fondo marino, libres en la naturaleza, indica el inicio del cortejo sexual del tiburón nodriza, Ginglimostoma unami, a baja profundidad en la Reserva Cabo Blanco en el Pacífico Costarricense. Estos peces realizan hasta 22 comportamientos diferentes mientras se cortejan. De 87 eventos, el más frecuente es el nado en subgrupos para un 22%, seguido de las exposiciones de aletas con un 14% y el nado en círculos con un 12%. Los animales forman tríos o parejas y evitan el roce con otros. Luego inician un nado de aguas transparentes hacia aguas con menor visibilidad. Cuando el cortejo se activa, los comportamientos más frecuentes son la producción de olas, exposición de las aletas y el lomo, nado en solitario o en grupo paralelo a la orilla de ida y vuelta. Otros eventos frecuentes son volteamientos exponiendo la parte ventral blanca y persecución entre individuos. El cortejo sexual dura cuatro meses. Inicia con la entrada diaria de los tiburones a la recife. Luego se da la socialización pasiva y activa, precópula, cópula y la salida diaria de los tiburones de la recife para la finalización de la época reproductiva. En Cabo Blanco los tiburones se mueven debido a la marea, por lo que se desplazan más cerca de la orella a medida que se lo permite la profundidad para evitar el acoso de los machos. Por favor, ayuda a conservar estos milagros de la naturaleza.